Este año, como novedades, hemos incorporado dos especiales, que es el fútbol este, o el chapolín de fútbol, y luego también tenemos la máquina de lanzabalones a los porteros, que como visteis antes, es una maravilla como lanzan los porteros, y que después del campus intentaremos también aprovecharla para que siga completando los entrenamientos del fútbol base. Presentaros un poco algunas de las novedades, las que llevamos tiempo trabajando para esta edición del campus. Vamos a continuar, como el año pasado, con la apuesta por el fútbol playa. El año pasado pusimos en marcha y fue algo novedoso, muy llamativo, y que gustó mucho a todos que participaron en el campus. Este año añadimos dos elementos nuevos, diferentes y diferenciadores. Por una parte el snooker fútbol, que es un elemento más bien tipo lúdico, pero que no sirve perfectamente para trabajar aspectos técnicos del fútbol, y como habéis visto, muy divertido. Ahí veis a los chavales del Sporting B, que no dejan de ser mayores y disfrutando casi como niños, pasándolo muy bien. Y por otro lado, la máquina de lanzabalones, es que es una herramienta de entrenamiento de élite, realmente muy pocos equipos cuentan con ella, y es un lujo para trabajar tanto el aspecto de entrenamientos para porteros, especialmente, pero también para trabajar técnicas individuales, en cuestiones de centros remates. Bueno, va a ser una herramienta que creo que nos va a dar mucho. Y todo es muy diferente, ¿no? Es algo con lo que muy pocos clubs, muy pocos campus cuentan, y que este año, pues en verano que en verano, vamos a poder tenerla, disfrutar de ella y sobre todo trabajar. También quizá resaltar, bueno, pues este año, dentro de la apuesta por el fútbol femenino que hace el club, que sigue cuidando mucho esa parcela, vamos a contar en el turno 2 con Natalia Pablos, que es una de las futbolistas, bueno, pues referencia en el fútbol femenino, y que esta semana, pues va a estar aquí como entrenadora. También es entrenadora titulada, nivel UEFAV Pro, y esta semana, pues va a estar aquí formando, va a estar formando aquí también como entrenadora, aparte del cuerpo técnico del campus de Amareo, que también es otra novedad, yo creo que también importante, ¿no? Hablamos del Baby Campus también, es una apuesta que este año hacemos desde el club, por trabajar con los más pequeñitos, de 4 y 5 años, es quizá un aspecto que ya lleva tiempo demandándonos, la gente, que cada vez empiece a jugar más pequeñitos los niños al fútbol, y bueno, pues queremos dar respuesta a eso, vamos a tener los dos primeros turnos, con poquitas plazas, 10 plazas para niños pequeñitos, y también es una novedad importante que queremos daros a conocer y transmitiros, ¿no?